Una de las promesas del burgomaestre de Casagrande, John Vargas, se ha cristalizado y es la inauguración de las luminarias en la loza deportiva del sector Quinta La Gloria. Con la participación de regidores y vecinos del sector, encendieron estas luces que ayudan a la práctica del deporte y guiará por buen camino a la juventud. Bueno, estamos acá en representación de nuestro alcalde distrital, John Vargas Campos, quien con ciertas gestiones nos encuentra acá presente, pero parte de su equipo estamos acá para dar evento a esta inauguración de esta luminaria que se está haciendo en esta loza deportiva. Una de las cuantas promesas que el alcalde hizo a Quinta La Gloria, quien de antemano demostrando paso a paso de que todas las promesas que se ha hecho, se está trabajando para que sea en realidad, tanto en la Quinta como en la Gloria y como en todo lo que pertenece al distrito Casagrande. Esperamos que esta luminaria pues sirva para la juventud, para su deporte, que es el evento más sano que puede tener la juventud, para vivir un momento de recreación, no solamente para los varones, sabemos que les va a servir a las damitas, tanto el boli como cualquier elemento deportivo que también pueda generar egos. Esperamos que sinceramente lo aprecien, lo cuiden, y que sea el inicio de muchas obras más que se haga en este Quinta La Gloria, muy agradecido por todo. Los vecinos del Quinta La Gloria, los que dice que nos acompaña, buenas noches a todos. Estamos en este evento dando cumplimiento a una de las promesas de campaña. Para ser presentes nosotros siempre estamos, vamos a ir cumpliendo paso a paso y de a poco lo cometido, lo prometido por el bienestar de todo el pueblo de Quinta La Gloria y por supuesto de todo el distrito. ¿Qué más que apoyar a lo que es el deporte? El deporte nos da salud, nos aleja de muchos vicios, y eso es nuestra prioridad para el Consejo Municipal, liderado por nuestro alcalde John Vargas Campos. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a los pobladores de aquí de Quinta La Gloria, buenas noches a cada uno de los regidores y a todos los presentes. Pues en primer lugar, dar gracias a Dios, porque permite estar aquí en esta inauguración de la luminaria que nos va a servir a toda la población, como ya lo dijo el regidor Edilberto, no solo a los varones que practican el fútbol, también las mujeres, que también hay fútbol futsal, fútbol de mujeres, también el deporte de danza, que también nos va a servir, ya que el deporte nos brinda la salud, y qué mejor se va a inaugurar esta luminaria aquí en esta loza deportiva. Muchas gracias. Gracias a todos. Casagrande es un distrito que es bien amplio, que las necesidades son varias. De aquí seguro que vamos a necesitar las mallas también, ¿no es cierto? De aquí vamos a necesitar también las mallas que se prometió para el Cerrillo. Necesitamos, ya ves, te das cuenta, tribunas. Son cosas que poco a poco tenemos que ir mejorando y también como municipalidad tenemos que ir aprendiendo a cuidar nosotros como ciudadanos. Esfuerzo, crean en su municipalidad y sigan dándonos ese voto de confianza, a pesar que ahora ya no estamos en elecciones, pero nosotros vamos a seguir dando el esfuerzo el mayor posible para seguir haciendo las cosas como se vienen realizando hoy en día. La municipalidad es vital de Casagrande, creo que ustedes son testigos, Casagrande hoy es otro y vamos a ir mejorándolo día a día. Errores va a haber siempre, pero tenemos que ir corrigiendo poco a poco. Muchísimas gracias por estar aquí presente y que el fútbol haga su magia para unir justamente, no solamente a la sociedad, sino a ustedes como barrio, a ustedes como sector, y especialmente a todos los casagrandinos que corren esa sangre hermosa, esa sangre maicera, esa sangre cañera. Muchísimas gracias y esperemos que esto sea el disfrute de todo. Gracias. Y a las tres. ¡Bravo! Por parte de aquí, de la quinta, quiero invitar al regidor de deporte, el señor Pedro Camacho, a quien vamos a darle mucho de la palabra, ya que queremos que... A todos los presidentes, sé que no se encuentra el alcalde John Vargas, pero mandarle un fuerte abrazo hasta donde se encuentre y darle las gracias por la iluminación acá del sector Quinta de la Gloria. Muchas gracias a nuestro amigo Miguel Pajares, que cuando me fui para allá, sé que él también le dijo al alcalde que tenía razón, que nos hacía falta la luz de la quinta. Y sé que nos faltan las tribunas, las mallas, como podemos ver, pero sé que poco a poco se los va a ir consiguiendo. También le pido acá a la población de la Quinta de la Gloria conservar lo que nos pueden dejar ellos. Muchas gracias, muchas gracias a todos los presidentes que se encuentran hoy en día. Salud. Dale la copa. Salud, ahora sí. Salud, salud. 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 Miguel va a hacer la entrega de este balón para poder llevarse a cabo. Salud. Salud.